Hola de nuevo jóvenes, mi nombre es Sixto de Proyecto Impulso de Nimetas.com y este es el segundo reactivo de la prueba IPN ahora de geometría analítica. Espero que hayas mirado videos anteriores en otras listas de reproducción de otras zonas de este mismo examen. Y si ya fue así, perfecto, pues ya sabes de qué se trata. No olvides suscribirte y darle like para poder tener acceso a más material que te va a ayudar para estudiar para tu examen de admisión. Vamos a comenzar con este reactivo para ver qué es lo que nos está pidiendo. El reactivo número 2 dice qué par de puntos le corresponde una pendiente y luego dice M igual a 0, en donde M obviamente es la pendiente. Y vienen cuatro conjuntos de coordenadas, 0,0 y menos 2,3, 0,0 y 2,3, menos 1, menos 2 y menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1 y menos 2, menos 2. Está muy sencillo este reactivo y más si comprendemos cómo se comportan los cuadrantes, ¿sí? y qué es una pendiente. Así es que vamos a ver de manera rápida. Antes que nada me tomé el tiempo de escribir las cuatro coordenadas, como puedes ver, para no batallar a la hora de ver cuál es la opción correcta, pero me interesa que comprendas qué rollo con las pendientes. Bueno, primeramente, Y igual a MX más B. Esta ecuación, esa ecuación te va a ayudar de muchísimo en tu examen. ¿Por qué? porque esa es la ecuación base que te puede ayudar a salvar lo que es una recta. Y M es justamente la inclinación de esta recta. Vamos a mirar, hay cuatro posibles pendientes. Una pendiente positiva, que va hacia arriba, una pendiente negativa, que va hacia abajo, pendiente infinita, que es vertical, y pendiente igual a cero. Estas son las cuatro pendientes con las que tú te puedes encontrar. Esta es pendiente positiva, esta es pendiente negativa, esta es pendiente infinita, y esta es pendiente igual a cero. Y todas, obviamente, tienen eje Y, eje X. Eje Y, eje X. Vamos a hacerlo un poco más para acá, para que se mire mejor. Eje Y, eje X. Eje Y, eje X. Eje Y, eje X. Está muy sencillo, porque lo único que nosotros tenemos que comprender es que para la pendiente, la pendiente aquí, sea igual a cero. Si te fijas, tenemos que tener el mismo valor, o sea, no puede ser positiva, porque vamos a colocar dos puntos al azar en cualquier lugar. Si nosotros ponemos dos puntos así, al unir los puntos sería una pendiente positiva. Muy bien. Si nosotros unimos dos puntos así, al unir estos puntos sería negativa. Si uno estaría arriba del otro, sería una pendiente infinita, y si uno está a la izquierda o a la derecha del otro, sería una pendiente igual a cero, que justamente es lo que estamos buscando. Lo voy a anotar acá arriba. Nosotros estamos buscando algo que sea M igual a cero. Esto es lo que nosotros estamos buscando en estas opciones. M igual a cero. Esa es nuestra búsqueda. Muy bien. Habiendo aclarado que tenemos cuatro pendientes, vamos a borrar esto de aquí, vamos a hacer una especie de ejemplificación de cada una de nuestras opciones. Nuestra opción A dice que tenemos dos puntos. Vamos a poner el plano cartesiano primero. En este caso tenemos un punto que es el cero coma cero. O sea, está aquí en el origen. Lo voy a poner de otro color para evitar confusiones. Va. Este punto es el cero coma cero. Y el otro punto está en menos dos coma tres. Eso significa que me estoy moviendo dos hacia atrás. Uno, dos hacia atrás y tres hacia arriba. Uno, dos, tres. Básicamente tenemos el otro punto aquí. Y este sería el punto menos dos coma tres. Si nosotros unimos estos puntos, podemos darnos cuenta que la recta que se forma es negativa. Y no estoy buscando una recta negativa. Así que la opción A no puede ser. Adiós, opción A. Vamos con la opción B. Justamente voy a aprovechar el mismo plano cartesiano. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a atender qué es lo que nos está diciendo. La opción B nos dice que tenemos cero coma cero. Ya está. Y dos coma tres. O sea, ahora me muevo uno, dos, hacia la derecha. Y tres hacia arriba. Uno, dos, tres. Entonces, aquí tengo el punto. Si yo uno la recta, vamos a ponerla de nuevo. Si yo uno los puntos de esta recta, mi recta es positiva. Así es que tampoco puede ser. Yo estoy buscando una recta que tenga inclinación cero. Lo siento, pero la opción B no es. Bueno, vamos a reiniciar esto. A borrarlo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que la siguiente opción tiene otros puntos. Vamos a poner unas líneas por aquí. Línea por aquí, línea por acá. Y el primer punto, que es este de aquí, dice que se encuentra a menos uno coma menos dos. O sea, me moví uno para acá. Este es menos uno. Y luego uno, dos. Este es menos dos. Este es el primer punto. Este de aquí, justamente. Menos uno y menos dos. Va, el segundo punto es menos dos coma menos dos. O sea, me moví uno, dos. Menos dos a la derecha y menos dos hacia abajo. Y listo. Si te fijas, te lo comenté hace rato. Para que una pendiente sea igual a cero, los puntos tienen que estar uno después del otro. O sea, ya sea a la izquierda o a la derecha. Pero ahí está. Justamente, vamos a ver. Mira. Está uno a la izquierda o a la derecha del otro, dependiendo del enfoque que le des. Por el momento, el que tiene pendiente de cero es la opción C. Vamos a verificar con la opción D ya para terminar. Y en la opción D tenemos, vamos a hacer un plano cartesiano súper rápido aquí. Tenemos menos uno coma menos uno. O sea, menos uno. Vamos a cambiarle el color. Menos uno coma menos uno. Bien. Es este punto de aquí. Y luego el otro es menos dos. Menos dos coma menos dos. Que sería este punto de acá. Y si unimos los puntos, la pendiente es positiva. Así es que no puede ser. Vamos a poner la tachita para poder descartar este. Bueno, ya encontramos cuál era la que tiene pendiente igual a cero. Como te dije, cuando tú graficas los puntos, ya te diste cuenta que uno queda a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, la opción C menos uno coma menos dos y menos dos coma menos dos es justamente la opción correcta. Y listo. Espero que te haya quedado muy claro este reactivo. No hace falta tener muchas cuentas ni mucho menos. Simplemente verificar y comprender cómo se comportan. Ahora, si tú pusiste atención y te diste cuenta, el valor de Y jamás se modificó. En la opción C teníamos menos uno coma menos dos y menos dos coma menos dos. O sea, el valor de Y era menos dos y menos dos. Justamente es eso lo que estamos buscando cuando estamos buscando una pendiente negativa. Digo, una pendiente con puntos negativos en este caso que son iguales. Para poder tener una pendiente igual a cero. Espero que te haya quedado muy claro. No olvides dejar cualquier duda o pregunta aquí abajo en los comentarios. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente reactivo. ¡Gracias!